Y la guerrilla lanzó dos granadas de fragmentación contra la estación de policía en el municipio de Tame durante el fin de semana. La onda explosiva solo causó daños materiales en el sector. Dos sujetos que se movilizaron en una motocicleta lanzaron dos granadas de fragmentación contra la estación de policía en el municipio de Tame, Arauca. La onda explosiva solo causó daños materiales. Desde el municipio de Tame rechazamos los hechos acontecidos el día de hoy que atentan contra la seguridad, el orden público y la tranquilidad de los tameños. Lamentamos mucho que con los artefactos explosivos que se generaron contra la estación de policía y el sector de justicia de nuestro municipio, nos veamos otra vez en medio del temor y en medio de la zozobra. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley cometió el atentado contra la estación de policía en Tame. Desde acá reclamamos con absoluto respeto para que los actores ilegales armados puedan de alguna manera zanjar sus diferencias a través del diálogo con el gobierno nacional y que esta sea la vía que nos conduzca a tranquilidad, a armonía, a convivencia, a respeto en medio de las diferencias. El burgo maestre solicitó a los actores del conflicto sacar a la población civil de la guerra. Tame hoy lamenta profundamente esta situación y reclamamos que se excluya la población civil, se respeten los derechos humanos y por supuesto también desde la institucionalidad podamos fortalecer la seguridad y la convivencia para todo el país y particularmente para nuestro municipio de Tame. La Granada solo causó daños materiales a una garita de la Policía Nacional y un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos. La Granada.